GONA GÓSALO Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En Guanaco les hice un video más Justamente hoy me encuentro acá con las chicas Nos encontramos acá en el Centro Histórico de San Salvador Vamos a mostrarles parte de lo que es el Centro Histórico de San Salvador hoy de noche Hoy me encuentro con Ester Rodríguez y nada más y nada menos que GONA GÓSALO Así que acompáñenos a ver qué encontramos de bueno A ver todos No, las esperas del dragón Año nuevo, nuevo, nuevo Les digo que están mueren en ojos normal Sigan Ahí en esa chiquita ponete Ahí ponete Ahí ponete Ahí Miren Miren, eso es de MIA STRATSA ESE VIDEO ¡Besito! ¡Besito! ¡Ya se viene! ¡Espera! ¡Mírenlo! La verdad es que miren podemos observar que está un buen pleno, porque la mayoría de las personas que vengan a venir. Mira, ya vemos las personas que han promovido su hermoso la verdad, si mira de todo gente compartiendo, gente disfrutando gente que está promoviendo sus productos realmente los salvadoreños bueno, nosotros somos emprendedores no pague mi negocio aquí señores fracasé, pero bueno vengan, vengan, vengan que guapo, que guapo camarógrafo, vamos a comer azúcar no es jajaja no no esto es uno que usted puede venir con su novio con su amante con su amiguin con sus amiguin bueno miren 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 siempre rica miren Ramón está aquí, ve. La hija de un amigo. Ve, aquí está Ramón. La hija de un amigo. Ahí está. Ahí está mi foto. ¡Ah! Ven, ven, ven. Miren cómo lo hace. Está pintando a una señora. Vaya gózalo, te vas animar a que te pinten. Ay, yo te quiero. Henry, para acá. Vaya, cachada o perdón de la noche. Qué dice? Nos animamos o nos animamos? O mejor seguimos viendo qué hay. Henry no quiere. Síganos, a ver el recorrido. Está en el centro histórico. La hada ya está la gózalo. Encontramos la diferencia entre la gózalo y la hada. Vamos a ver cuál se parece. ¿Se parece o no se parece? Sí, yo creo. ¿A cuál de las 13 se parece? ¿A la mujer? ¿A la mujer? ¿O a la campanita? ¿A cuál de las 13 se parece? Yo creo que a la música. Lo que aprecio más allá de la ciudad. ¿Saben qué? Antes me decían. Pero ahora ya creen sí. Ya nos dicen a... La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Bueno, bueno, seguimos acá. ¿Cuántas veces has venido al Centro Histórico de Noche, Liz? Como tres veces. ¿Como tres veces? ¿Y habías visto esta decoración? Un poco. Miren, toda la people. Seguimos acá con la sexy gózalo. Andamos con Isabel Rodríguez. La potrilla. La potrilla hoy anda de ganada, señores. No, no sé por qué me arden los ojos. Ah, los ojos le arden. Los ajos. Los ajos. ¿Y por qué te arden los ajos? Porque los míos no son sartos. Entonces, como tienen los efectos secundarios. Sígueme lo bueno. Está bien chivo. Ya fui con la gózalo por allá. De verdad. Mira la catedral. Oye, o si te dije. El olor de la cebolla. Sí, olorcito a cebollita, va. Guácala. No, me huele rico, vos. Guácala. No, hombre. Una cebollita con una carne, chimolito. Yo quiero mango. Sí. Mordela. Y se cayera por inteligente. Y le agarrara la corriente. Y le agarrara la corriente. Era la gózalo, vamos a decir. Era si una vez la gózalo. Miren, ahí tienen un perrito. Miren, seguimos acá. Como les decía. Un perro. Un perro. Sí, el cariño. No solo que no les salga porque no es un perro. De lejito, de lejito. Sí. Uy. Miren. Se mira bravo, pero no. Se mira bravo, pero. Miren, vaya begozalo, anda subita el caballito. Sí, quiero que ya no voy. Liz, ahí está tu caballo, Liz. No. Es del señor. Del señor. Yo soy mi coro, mi apotra. La potrilla. Sí, porque. Sí, no, mira, mira, Liz. Ya hablando de una cosa por otra. No, lo que te iba a decir es que mira. Es un momento donde la gente viene a compartir. Se la pasa chévere. Disfruta. Miren, allá hay un animalito. Sí. Qué bonito el perrito. Mira. Sí, vente a poner con la gózalo. Sí, mira. Sí, se logra ver. Ven, miren. A puras penas. A puras penas te ves. Te condices en el árbol. De aquí para allá. Para que vean. Miren qué enorme es el árbol. Madre mía. Es enorme. Anda a ponerte con la gózalo y miremos la diferencia. Ay, Dios. Ya conocen a suscriptores. Vamos, Liz. Vamos. Ahorita tomarle fotos a la gózalo. Ya estuvo, ya la capturamos a la gózalo. No, pajero, no te vi. Ya estuvo otra vez. Ahora ve a ponerte tú. Veníte, pues. ¿Y cómo me voy a ir, Jun? Veníte para la foto. Ahorita. ¿Qué me voy a ir el viernes o la tomando? Ahorita ya te llego. Ya le llego por ahí, ya le llego. No, te acercaste. Oye, nuevo. No les digo que esta mujer no es normal. ¿Listo? No te muevas. Ya con suena. Sí. Seguimos acá mostrándoles partes del centro histórico. Uy. Acabo de ver algo indecente. Uy. ¿Y eso? Cayó. Síganme lo bueno. Síganme lo bueno. Mira, también déjame decirte que la gente aprovecha, Liz, para venir a vender sus productos. Mira, ey. Siéntate ahí, Liz. Liz. ¿Qué no ves que están tomando la foto? Después, después. Uy, qué enojada, niña. Sonríe. Es que... Miren la people. Sí, está bien bonito. Miren, la gente ha venido a tomarse una foto. A hacerla chévere. No, pues miren como dicen. Yo amo San Salvador. Ya vieron, ya vieron que hay la frase que está conformada. Dice, yo amo San Salvador, dice allá. Sí, hasta nos tomamos fotos ya. Sí, ahí hay que tomar una foto para que la gente vea y venga y mire toda esta belleza. Lo que es el Palacio Nacional. Seguimos acá en el Centro Histórico, señores. Se mira de todo un poquito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.